Acá con Darío Ramela, bueno, sensación de una derrota que seguramente no esperaban, pero bueno, como se dio el partido, terminó de condicionar mucho la expulsión temprana, ¿no? Sí, sí, nos condicionó un montón, sumada también a la de Catanio en el segundo tiempo, ahí se nos hizo muy cuenta arriba, pero bueno, tampoco hay que decir que no hicimos ningún partido, en primer tiempo sobre todo no pudimos manejar la pelota, no pudimos hacer nuestros juegos, y bueno, en el segundo tiempo, con nombres menos, lo único que podemos hacer es empujar y tratar de, de alguna forma, hacer el gol. ¿Pudiste ver la jugada de Barrio Nuevo, que terminó de condicionar demasiado, ¿no? El trasluxo de todo el partido. No, sinceramente no la vi, estaba viendo la jugada que estaba por otro lado, así que no, no te podría decir nada de la jugada. Lo más rescatable de este partido es la entrega que tuvo el equipo, con un jugador más, durante gran, un jugador menos, durante gran parte del partido, y ya con la expulsión de Catanio, lo terminaron acorralando a su rival, o con centros, y que bueno, finalmente casi llegué al empate, de una jugada, es al azar. Sí, sí, como te decía, no jugamos bien, pero por lo menos lo que se podía hacer era dejar todo, nos entregamos por completo, y jugando así, con un jugador menos, la única forma que teníamos era acorralándolo, tirando centros, y bueno, no pude llegar al gol. ¿Sienten la presión de estar ahí arriba, o lo ven en los partidos normales? No, no, creo que no, es un partido como el que veníamos haciendo con los anteriores, pero bueno, no se puede jugar bien, habrá que mejorar, seguir trabajando para que no vuelva a pasar. Bueno, y ahora, ¿y a buscar la victoria de Casanova? Sí, sí, por supuesto, vamos a trabajar el partido, en la semana vamos a entrenar, para ir a buscar los tres puntos.